Es viernes, fin de semana, y sí, 28, 28 de mayo del 2021, 28 días de este, el quinto mes de este año 2021, un mes y ya años difíciles, un mes y ya años complicados, un mes y ya años preocupantes, difícil, complicados y preocupantes en todos los sentidos. Llámesele en temas sociales, llámesele en temas financieros, en temas de salud, en temas de educación y, por supuesto, lo que nunca puede faltar, triste y lamentablemente, los temas de corrupción. ¿Sí? Y de la mano, de la mano, como siempre lo he dicho, y que no me dejara mentir, y estoy seguro que usted, usted está de acuerdo, de la mano de la corrupción, el tema de la inseguridad, de la mano de la corrupción, los temas de la delincuencia y en todos los sentidos, en la inseguridad, en lo general. Triste y lamentablemente, pero bueno, es una realidad, una realidad que se vive día a día, que usted, usted querido auditorio, es el principal testigo, usted querido auditorio, es el principal, la principal persona, los principales que saben, viven, también experimentan estos temas, porque ya son víctimas, de una u otra manera, víctimas de autoridades municipales, autoridades estatales o autoridades federales, de elementos policíacos de una u otra, otra corporación, porque le buscan, le buscan, hasta que le encuentran, un argumento, si no lo tiene, para ellos, ellos siempre van a tener la razón, y no, nunca, pues, el ciudadano, de verdad, así, las cosas en el tema, en los temas de corrupción, y de verdad, miren, los delincuentes, haciendo de las suyas, porque la autoridad, nunca aplica, nunca hace lo que le corresponde, porque la autoridad, luego, no cumple con lo que le mandata la constitución política de los Estados Unidos mexicanos, tan hasta dónde, o hasta, fíjense nada más, a qué grado se llega en el tema de corrupción, que, de verdad, yo estoy seguro que usted conoce a muchos políticos, que de la noche a la mañana, de unos cuantos años, son nuevos ricos, de no tener ni siquiera de dónde vivir, o en dónde vivir, ahora, viven en zonas exclusivas, zonas exclusivas de los diferentes lugares, o los diferentes municipios, o de las diferentes entidades, así como usted lo escucha, en zonas exclusivas, y, por supuesto, ya, ya son del grupo Fifi, ya son de estos grupos que luego se les conoce por allí, pues, de Alcurnia, o de Alcurnia, que ya son dueños de huertas de aguacate, que ya son dueños de grandes hectáreas, en diferentes lugares, hablando de territorio, bosques, o tierras para la siembra o cultivo, de cualquier, de cualquier producto en sí, así, así como usted lo escucha, pero bueno, Michoacán es uno de los estados que ocupa los primeros lugares en temas de corrupción, y tan es así que escuche usted, como le comento, usted conoce a muchos políticos que se han enriquecido de la noche a la mañana, pero ahorita en la actualidad, en estos tiempos electorales, en estos días que ya le restan unos cuantos, unas cuantos días, unas cuantas horas para que termine el tema del proselitismo, y venga ya el tema de las elecciones, el día 6, 6 de junio, recuerde, bueno, en estos días siguen saliendo los trapitos al sol, siguen por allí, pues, sacando a relucir, pues, por un lado las verdades, y vaya usted a saber si en otros, pues, simplemente nada más, hablan, dicen, fabrican, siembran, hacen esta guerra sucia, como luego se dice, para desprestigiar a uno u otro candidato rival, por supuesto, el tema es de que hay un asunto por allí que han por allí exhibido algunos políticos, algunos partidos políticos, y en este caso, Morena y PT, en contra de Carlos Herrera Tello, el candidato del PRI, PRD y PAN, Carlos Herrera Tello, este cintacuarense, este personaje que es presidente municipal con licencia de este municipio del oriente del estado de Michoacán, y que, por supuesto, exsecretario, también fue secretario de gobierno de la entidad, el encargado de la política interior, el segundo, como luego se dice popularmente, el segundo de a bordo, del titular del ejecutivo, del gobernador del estado de Michoacán, compadre, por cierto, de este personaje, socio en algunas empresas, como luego se presume, bueno, el Morena y el PT, piden se investigue a Carlos Herrera Tello, porque ha acumulado muchísima riqueza en unos cuantos años, en unos cuantos años, Carlos Herrera Tello, que luego hace en el 2002, 20 años aproximadamente, unos 20 años, él estaba, fíjese usted, allí dado de alta, era parte, afiliado de El Barzón, usted recordará este grupo, esta asociación por ahí civil de El Barzón, que en donde se albergaron, a donde llegaron, a donde esta asociación que protegió a todos aquellos mexicanos, que tenían problemas económicos, luego de una, por ahí, devaluación seria que hubo, en nuestro país, usted, usted la recordará, la devaluación del 94, por ejemplo, sí, pues allí, él fue también beneficiario de El Barzón, él fue, pues uno de los afiliados a El Barzón, Carlos Herrera Tello, y pues después de, a los pocos años, en esos últimos años, 10, 12 años aproximadamente, cuando todavía no tenía, pues la riqueza que hoy ha acumulado, de ahí para acá, llegó su suerte, llegó la suerte de Carlos Herrera Tello, y ese es uno de los motivos, por el cual Morena y PT piden que se investigue, porque de poco, 10, 12 años aproximadamente, ha acumulado riqueza, que aparece incluso por allí en organizaciones, pues mundiales, y así como usted lo escucha, como uno de los hombres ricos, con sus empresas, que entran en esos lugares, donde solamente entran aquellas empresas que tienen más de, así como usted lo va a escuchar, más de 100 mil millones de dólares, así, así, las cosas, y vamos a ver en qué termina este tema, porque, pues están hablando, cuando se habla, en estos últimos días, en estas últimas horas, donde, pues, el proceso electoral está por terminar, donde el proceso electoral, ya, le quedan unos cuantos, unos cuantos días, porque el miércoles próximo, el miércoles próximo se acaba, se acaba el proselitismo, es el último día, que todos los candidatos pueden hacer por allí, todavía campaña, puede hacer proselitismo, el miércoles, a las 12 de la noche, o hasta las 12 de la noche, pueden hacer proselitismo, después de las 12 de la noche, es ilegal, aquel candidato, persona, ciudadano, o lo que sea, querido auditorio, que se le encuentre, se le asegure, se le vea, se le compruebe que anda haciendo proselitismo, hay, pues, hay penas serias, hay hasta cárcel, así como usted, como usted lo escucha, pero bueno, así, las cosas, vamos a ver qué, cómo se da este proceso electoral, en estos, en este, pues, en este 2021, uno de los procesos más importantes, en la historia de nuestro país, donde están en juego, 15 gobernaturas del México, 15, en 15 estados de la república, se elegirán a gobernadores, en todo el país, diputados federales, para cambiar a toda la legislatura federal, sí, para ya formar e integrar la 65 legislatura, y por supuesto, en varios estados de la república, elegirán diputados locales, diputados locales, y, créame, querido auditorio, la delincuencia, presente, en este proceso electoral, la delincuencia, el crimen organizado, presente, también apoyando algunos candidatos, asesinando a muchos de ellos, muchos candidatos que han sido asesinados, otros que han atentado contra ellos, y en este proceso, no ha importado el sexo, tanto a hombres como a mujeres, les han arrebatado la vida, porque luego los ven como rivales potenciales, para ganar la elección, y cuando, con ellos, no hay compromiso, pero bueno.